Un saludo de felicitación a todos los directivos docentes de Colombia. Con su gestión decidida, hacen de las instituciones educativas verdaderos pilares de la educación y la formación de las nuevas generaciones. Niños, niñas y jóvenes de toda la geografía nacional que se forjan día a día gracias a su labor incansable. Directivos docentes, un reconocimiento muy especial por esta loable labor de la gestión educativa. Sintámonos orgullosos de direccionar la educación del país. Un abrazo para todos.